Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas. Amigos en esta ocasión queremos hacer una aclaración acerca de los subsidios de la tarjeta superate pero antes de continuar. Si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyamos con un like. Amigos porque usted tenga su tarjeta superate no significa que a ustedes les van a poner todos los subsidios que tiene superate. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que me han estado diciendo tengo un año con mi tarjeta superate, tengo 7 meses y nunca me ha salido el bono gas. Otros me han dicho nunca me ha salido el bono luz. Porque usted tenga su tarjeta superate no significa que a ustedes les van a poner todos los subsidios que esta tiene. Puede ser que a ustedes los evalúen nuevamente y si en dado caso usted no tenga el bono gas se lo pongan. Puede ser que a ustedes le pongan lo que es bono luz pero no a todos o no con todos sucede esto. Es verdad que hay muchas personas que automáticamente le entregan su tarjeta superate. Tienen bono gas y también el programa alimentate de los 1650 pesos. Hay otros que automáticamente a los par de meses le ponen lo que es bono luz pero no es a todos. Hay muchos que solamente tienen el programa de los 1650 pesos. Alimentate solamente eso. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.